Fue convocado de manera urgente a la comandancia general. Durante más de tres horas expuso su versión sobre la revuelta policial del pasado 30 de septiembre. Por lo pronto se está disponiendo de su traslado a otro lugar. Aunque César Carrion dijo que fue él quien pidió voluntariamente su cambio. Para que la justicia, la justicia, siga con las investigaciones que le corresponde hacerle. La remoción de Carrion se da después de que el presidente Correa exigió su salida. Tras acusarlo de haber intentado impedirle el ingreso al hospital policial el día de la revuelta. El exdirector también aseguró en una entrevista en CNN que el presidente no estuvo secuestrado. ¿Cómo puede salir un tipo así de director del hospital policial? No solo tiene que salir inmediatamente director, sino que tiene que salir de la policía nacional. Por conspirador, por mentiroso. Y no se descartan acciones penales en su contra. Carrion será llamado a declarar ante la fiscalía en los próximos días. Adrián Acosta, Gama Noticias.